Esto que nos toca vivir nos enseñó a reactivarnos desde otro lugar. Extrañamos las movidas en los bomberos, pero bueno, de a poquito y con cuidado hemos logrado hacer varios envíos. El último fue hace dos días, así que está navegando ahora un contenedor de 40 pies cargado de gestos de amor y solidaridad. ¿Cómo es reciclar papel y tapitas de plástico en medio de la pandemia? Es difícil, en realidad los bomberos de voluntarios Ushuaia del cuartel de Cuanip siguen clasificando por color las tapas, algunos amigos también, en casa también, porque es algo que hay que dejarlo unos días, después podemos tocarlo, o sea, desconocemos tanto que por sobre todas las cosas nos cuidamos. Con respecto al papel, las latas, las llaves, los CDs, DVDs, placas radiográficas, yo destino una o dos tardecitas a la semana en un depósito y ahí voy con mucho cuidado recepcionando, la gente lo apoya sobre pallet o adentro de bolsones y días posteriores a puertas cerradas voy a clasificar el papel por calidad, porque el papel de oficina o el de los chicos de colegio es de una calidad y todo lo que es folletería, catálogos, revistas, guías de teléfono, es un papel mixto que va separado. Entonces, bueno, es un trabajito de hormigas este año, pero se hace. Separar los CDs de las cajas, aplastar las latas, así que bueno, de a poquito, pero siempre activados, con el acompañamiento de la aduana que nos ha presentado los contenedores, con el acompañamiento de Logan, de Patagonia Shipping Line, que bueno, nos donan el viaje y los contenedores, de Arbué, que son los estibadores, que hacen la carga también en forma solidaria, de Casigma, la empresa que los espera en Buenos Aires, para llevarlos hasta la fundación, y de dos despachantes brillantes, con un cambio ahora en plena pandemia, así que Gabriel Condorín, nuevo despachante voluntario. Pero con esto, con decir que con costo cero y con el compromiso de tantas empresas y sobre todo de tantos vecinos que han sabido esperar, que no han tirado el material, seguimos activos. Así que dejo mi celular para que me escriban. Yo estoy trabajando, pero siempre en algún momento del día contesto, es 2901-60-8780. Así que la idea es que se comuniquen, que sigamos activos, que si me olvidé de alguna empresa de nombrar, perdón, pero que si hay algo de lo que me siento orgullosa, es que Ushuaia sigue muy activa con el programa de reciclado y medio ambiente, pero por sobre todas las cosas, trabajando con mucho cuidado, bastante en soledad, agradeciendo a la familia y amigos que ellos están, que nos turnamos para ir un día a uno, otro día a otro, pero que estos elementos son recursos, esto se convierte en dinero para la salud, que no es parte del relleno sanitario, que planeta y uno solo, así que depende de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidarlo. ¡Gracias!